Buen día, señora Presidenta, muchas gracias. Bueno, paso a informar de que en la reunión de Comisión de Asuntos Administrativos Municipales próxima pasada, se han aprobado esta serie de proyectos que hizo alusión el secretario, lo cual tuvieron un apoyo importante por unanimidad. Son dos proyectos, como decía en esa reunión, que van dirigidos a solucionar el problema de gente, gente que vive la mayoría en el interior profundo y que por ahí estos temas pasan en segunda, digamos, no tienen la importancia que pueden tener otros temas más trascendentales, pero ahora se ha tomado conciencia y bueno, hoy lo estamos tratando en el recinto, me parece muy atinado. Así que son proyectos, vuelvo a repetir, que tienen un consenso unánime, lo que sí voy a hacer una salvedad en uno de los proyectos por un error de tipeo, que es el expediente 549-24 de los senadores Doñate y García Larraburo, en donde dice facción, debería decir fracción, como para que quede saldado en la redacción y no tengamos ningún problema u objeción.